Música Estamos muy agradecidos una vez más La verdad que uno lo cuenta y lo dice por ahí Por ahí llamo a mis tíos en Argentina y le digo que hay 27.000 personas en el estadio de El Oviedo Y no me creen en un partido de segunda vez Para festejar un campeonato Es algo difícil de explicar o de contar Es vivirlo Y bueno, no hay palabras La verdad que es un compromiso cada vez más grande Por todo lo que esta afición siente Por estos colores y como nos está apoyando Le agradezco enormemente Que sientan tanto los colores Y que estén con su equipo Y bueno, vamos a pelear al máximo para lograr el éxito que se merecen Y las alegrías que se merecen por el equipo El partido fuimos de menos a más Un equipo replegado jugando al contragolpe Tuvimos más control de balón hoy El primer tiempo tuvimos en otra ocasión El segundo tiempo ya variamos un poco el sistema Y tuvimos totalmente el control Y en varias ocasiones Y bueno, me gustó la posición Me gustó la pelota rápida Contra un equipo que había hecho una segunda vuelta muy buena Y que venía al Tartieri a intentar sorprendernos Con algún contragolpe O una acción de balón parado Creo que los chicos han entendido Que a la afición había que dar una alegría Había que llegar a 80 puntos Pero no cabe duda de que estábamos pensando En 24-31 Es normal Después de lograr un éxito el domingo pasado Y que haya una posible relajación Y ya se esté pensando en el playoff Para competir de la mejor manera Los cambios Generelo que necesita minutos Nacho que necesita minutos Y Néstor Nacho un mes parado Néstor 10 días E intentábamos darle un poco de ritmo Para que en Coruso También continuaran con ritmo Para que no llegaran al playoff Sin haber jugado Entonces Solamente podemos hacer tres cambios Y Diony lesionado Sergio Sánchez lesionado Charlie lesionado Tocado Entonces Sabes que somos una plantilla De 18 futbolistas Con dos porteros 18 que lo tenemos que variar Y bueno Intentamos Intentamos no disfigurar mucho Al equipo que pueda competir Domingo a domingo Yo creo que llega Llega bien Vamos a llegar Con 10 meses de mucho trabajo Con mucha intensidad Exigiéndonos mucho Nosotros mismos Dentro de la simpleza Y normalidad Que hemos llevado todo La verdad que firmaría Muchos años así Pero no cabe duda Que internamente Hemos tenido un trabajo Muy grande Los futbolistas Han respondido No para menos Oviedo Necesita plantillas así Competitivas Que ganen partidos Y que después Bueno Primer paso Playoff Segundo campeonato Y al tercero Buscar subir Competir y ganar Competir y ganar Sacar el equipo Mejor que podamos Vamos a entrar Durante la semana Vamos a visualizar Y queremos llegar Con mentalidad ganadora Al playoff Es lo mejor Está todo hecho Pero hay que ir a Coruso Respetando mucho al Coruso Como a todos Pero ir a buscar el triunfo Bueno Eso intentamos En la semana hay que trabajar Hay que entrenar Hay que tener una dinámica Nunca se sabe Lo que puede pasar Pero Estamos mirando mucho Estamos visualizando mucho Para que las cargas Sean las correctas Yo le temo mucho A los problemas musculares El problema muscular Ahora Ya es definitivo Entonces bueno Vamos a llegar una semana Tampoco podemos bajar mucho Porque sabemos Que en el fútbol Hay que llegar a tope Físicamente Y A 180 minutos Que nos vamos a disputar Entonces Trabajaremos Como estamos haciéndolo El cuerpo técnico Muy bien Todos trabajando De la mejor manera Y con los futbolistas Con una gran predisposición Nosotros Nos hemos ido preparando Hace ya mucho tiempo La afición No ha respondido Nos respalda Y por lo tanto Este año de Oviedo Es muy bonito Es muy lindo No cabe duda De que todos buscamos 24-31 Pero no se podía anticipar Los tiempos Es imposible Entonces Hemos ido compitiendo Muy bien Dejando el pabellón Del Real Oviedo Muy alto No es fácil Competir en esta división Y más contra el Oviedo Que hay una motivación especial Todos los domingos Por ser el equipo A batir Pero los chicos Lo han asumido Muy bien Y estamos sumamente Agradecidos La institución Está muy agradecida A ellos La afición El cuerpo técnico Porque todo parte De que teniendo Muy buenos futbolistas Comprometidos Instituciones que crecen Nosotros asumimos Nosotros asumimos Como viene Y por lo tanto Es algo que No nos concierne A nosotros Que tenemos que estar Esperando Pero lo asumimos Y por lo tanto Desde que yo estoy Acá al frente Del Oviedo Siempre Siempre Nos hemos adaptado A la situación Nunca Nunca ponemos Un pero Una excusa Nos toca Nos toca Lo asumimos Siendo muy positivos Y lo que tenga que hacer Será